Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Graciela Florentino y hoy estoy súper feliz porque quiero compartirte todo lo que ha pasado en mi vida en los últimos tres meses y medio que tengo en Pharmacy. Hace tres meses y medio comencé en Pharmacy con muchísima ilusión de que esta fuera la compañía que yo estaba buscando. Tengo ya ocho años haciendo redes de mercadeo, he estado en diferentes compañías y siempre me hacía falta algo. Siempre era o el producto que no eran los productos que yo quería distribuir, o era el plan de negocio, o era que me cambiaban a cada rato las cosas, o era que no tenía el suficiente, el músculo financiero lo suficientemente grande y siempre estábamos batallando con la empresa, con el producto o con algún tema. Y en estos tres meses y medio quiero decirte que nosotros como equipo, mi equipo que hoy en verdad estoy muy feliz porque todos estamos ganando dinero, porque estamos logrando cosas que habíamos buscado durante muchísimo tiempo. Hoy aquí en Pharmacy quiero decirte que solamente en tres meses y medio estoy acumulando más de 500 mil pesos en bien poquito tiempo. Y eso no es lo mejor. ¿Sabes qué es lo mejor? Que muchísimas personas de mi equipo están también logrando muchísimos éxitos. No sabes lo maravilloso que es que te hablen por teléfono y te digan líder, ya pude llenar el refrigerador de mi casa. Líder, ya pude comprar lo que tanto estaba buscando. Líder, mis hijos están yendo a la escuela felices. Ese tipo de cosas es lo que trae esta compañía a nuestro país. Pharmacy es una compañía en donde tienes tú una fórmula para hacer tus sueños mucho, mucho, mucho más rápido que en cualquier otra compañía. Normalmente nos dicen que tienen que pasar años, que tenemos que pasar muchísimas cosas antes de alcanzar nuestras metas, nuestros sueños o ver cristalizado lo que estamos buscando. Y quiero comentarte que yo estoy feliz porque ahora que estoy grabando este video, nosotros como equipo estamos logrando incluso viajes. Nos hemos ganado un viaje a Puerto Vallarta. Estuvimos junto con muchas personas, con invitados. Imagínate que puedas traer a tu familia incluso a los viajes. También estamos a punto de irnos a un viaje a Turquía que nos ganamos el primer mes de estar en la empresa. Muchas cosas más vienen para Pharmacy para nosotros en los próximos meses. Yo estoy muy contenta porque aquí veo que puedo alcanzar todos esos sueños que siempre he tenido, sueños locos que tenemos las personas que queremos cambiar el mundo y sobre todo veo que es alcanzable para muchas más mujeres, para muchos hombres que quieran cambiar su vida. Hoy estamos viviendo en una situación económica en donde ocupamos este tipo de vehículos para salir adelante. Y Pharmacy es un vehículo que en verdad deberían de conocer todas las personas que formamos parte de venta directa, multinivel, network, marketing, todo esto que tiene que ver con productos, con crecimiento, aquí lo puedes encontrar. Así que me va a encantar muchísimo que formes parte de esta empresa y quiero verte en los escenarios, quiero verte en los hoteles, en los mejores hoteles, en los mejores destinos que estamos visitando y quiero verte alcanzar tus sueños. Estoy muy contenta porque aquí yo ya revisé todos los títulos que tiene Pharmacy y veo que todos tenemos la misma oportunidad para alcanzar absolutamente todo lo que nos está ofreciendo.